Un programa cultural es aquel que se dedica a promocionar la cultura. ¿Y qué es la cultura? Es el conjunto de expresiones que caracterizan a un grupo social. Estas expresiones están conformadas por la historia, las costumbres, las creencias, el conocimiento, la educación, el legado material e inmaterial, el arte en todas sus formas y todo aquello que otorga identidad a un grupo social. Entonces, la próxima vez que veas un programa de televisión, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte útil que ofrece este programa a la sociedad? Acompáñame a conocer aquellos programas peruanos que tienen mucho que aportar. Estos son los 7 programas más culturales de la televisión peruana. Número 7 A pesar de ser considerado un talk show, no se puede ocultar que Doctor TV aporta en gran medida sobre conocimientos básicos y no tan básicos sobre medicina cotidiana y consejos prácticos para mejorar nuestra salud. También muestra casos y testimonios de personas que padecen o han superado un determinado mal. Este programa es una adaptación peruana de El Show del Doctor Oz, el cual pertenece a Sony Pictures. El formato fue adquirido por Gisela Valcarce Producciones y emitido por primera vez en Perú en marzo de 2012 a través de América Televisión. Su presentador es el médico peruano Tomás Borda Noriega, quien es egresado de la Universidad San Martín de Porres y especializado en cirugía general en la Universidad de Chile. Doctor TV se ubica dentro de este top debido a su manera ilustrativa de explicar las cosas, la interacción con el público y su simpleza que hace que sea entendible y entretenido para todas las edades. Número 6 Lucha Libro es el nombre de un campeonato de improvisación literaria en el que los escritores disfrazados de luchadores tendrán que crear un cuento en 5 minutos usando 3 palabras clave que les son entregadas. Cada participante se sienta al frente de una computadora y crea literatura en vivo mientras el público observa a través de una pantalla gigante que es lo que está escribiendo. Al final, un jurado escoge al ganador que pasará a la siguiente ronda. El campeón de este concurso tendrá como premio la publicación de una de sus obras literarias. Este campeonato se transmite por las pantallas de Identidad Peruana Televisión y PTV, el cual es un canal que transmite contenido exclusivamente cultural desde su creación en julio de 2016. En su programación podrás encontrar programas muy valiosos e interesantes. Número 5 El programa Tech comenzó a emitirse en el 2010 con la conducción de los hermanos Kiara y Bruno Pinasco. Ocupa el quinto lugar de esta lista porque es un espacio donde te puedes informar de los últimos avances tecnológicos, recibir múltiples consejos para usar mejor tus aparatos electrónicos, conocer las aplicaciones, programas y páginas más útiles para sacarles provecho. Además, Tech asiste a eventos y ferias internacionales de tecnología donde te muestra cuáles son los nuevos avances de la ciencia. Y por si fuera poco, Tech hace reportajes donde muestra de qué manera la tecnología ha cambiado la vida y sacado adelante a muchas personas quienes han hecho realidad proyectos científicos. En definitiva, Tech ayuda al público a educarse porque, como sabemos, la ciencia avanza diariamente y no podemos ser ajenos a ello. Número 4 El número 4 de esta lista es un programa conducido por Gonzalo Torres y transmitido por Plus TV. A la vuelta de la esquina, es un espacio de mucho interés debido a que nos muestra un contenido histórico. La dinámica es simple, Gonzalo camina por las calles del Perú y va narrando ante la cámara en qué lugar está él en la ciudad, mientras explica en qué año fue construido, quiénes estuvieron por ahí, qué anécdota tiene o qué historia tuvo. Los lugares más frecuentes visitados han sido plazas, iglesias, calles, jirones, restaurantes, bares, colegios, universidades, parques, avenidas principales y lugares con valor histórico. A la vuelta de la esquina, fue premiado por la Asociación Nacional de Anunciantes durante cinco años consecutivos. Número 3 El puesto número 3 lo ocupa el mejor programa de historia del Perú, o al menos esa es la opinión del que habla. Sucedió en el Perú es un documental sobre historia. En él se relatan acontecimientos trascendentales que ha vivido el Perú, momentos dignos de ser recordados y las costumbres que había incluso antes de la independencia. Aquí se narra de manera muy ilustrativa pasajes de nuestra tradición que todos deberíamos conocer y con los cuales deberíamos identificarnos. Sucedió en el Perú es probablemente el mejor documental que ha existido y existe en nuestro país. Esto se debe a que el conjunto de todos sus capítulos engloba al más grande y útil archivo sobre historia del Perú. Y no solo eso, sino que también contempla biografías de peruanos ilustres y de otros que han marcado un cambio en el transcurrir de la vida de los peruanos. Número 2 El siguiente programa es el único en su género de la televisión peruana de señal abierta. Además, es el primero en inaugurar, en el 2010, la nueva era de la televisión HD en el Perú. Reportaje al Perú es un programa de turismo y aventura que ya cuenta con más de 16 años al aire. Es conducido por Manolo del Castillo, quien recorre cada una de las regiones mostrando de forma entretenida la variedad de recursos turísticos que tiene nuestro país. Reportaje al Perú fomenta el turismo para los propios peruanos, porque explora nuevas rutas y hace de cada capítulo una aventura que invita al televidente a ser parte de cada viaje. El mensaje que rescato de reportaje al Perú es que antes de que decidas hacer turismo en otro país, primero visita y conoce tu patria Perú, para que cuando salgas al exterior sepas decir de dónde vienes. Antes de dar paso al primer lugar de esta lista, es menester mencionar algunos programas que también aportan mucho a la cultura. Uno de ellos es Presencia Cultural, que se transmite por TV Perú. Es el programa que desde 1982 sigue creando hasta hoy más capítulos llevando historia, ciencia, música, literatura, poesía, danza a los hogares. Otro programa bueno es Costumbres, que se dedica a recorrer el Perú mostrando la tradición de las poblaciones. No puedo dejar de nombrar a Patriotas de Plus TV, que transmite concursos de cultura general. Y por qué no mencionar aquellos programas que el Perú alguna vez produjo usando formatos adquiridos de otras productoras. Me refiero a producciones como Mad Science, Experimentores y programas con curso como Quién quiere ser millonario, La Máquina del Millón y Sabes Más que un Niño de Primaria. Todos ellos han aportado al conocimiento de las personas. Un consejo que te doy es que cuando mires Televisión Nacional, sintoniza canales como Plus TV, TV Perú, Capital TV, Identidad Peruana, RPP TV y Canal N. En este último podrás encontrar no solo noticias, sino programas sobre economía nacional que es básico que un ciudadano conozca y esté al tanto. Número 1 Para producir el programa que ocupa el primer lugar de este top, se necesita un presupuesto que, irónicamente, es el más bajo de todos los de esta lista. Y es muy probable que también sea el más bajo presupuesto de todos los programas del Perú. Esto demuestra que para hacer algo bueno no se requiere más que una mente brillante. El puesto número 1 de esta lista, que se lleva mis palmas y mis reventadas de cohetes, no requiere mayor presentación. La función de la palabra es el espacio más propicio para cultivarse acerca de todo. Y al decir todo, no exagero, puesto que Marco Aurelio de Negri es sin temor a equivocarme la persona más intelectual que existe en la televisión peruana. Él se considera a sí mismo como un polígrafo autodidacto. Ha pasado por varias universidades y ha destacado por sus trabajos en el campo de la sexología, la lingüística y la crítica lexicográfica. En el año 2000 comenzó a conducir la función de la palabra, el cual es un espacio en el que Marco Aurelio habla de la gramática y la lexicografía y crea controversia en cada entrevista que tiene con sus invitados. La función de la palabra se queda con el primer lugar porque Marco Aurelio, usando su agudo sentido crítico, se dedica también a comentar y a debatir de manera eficaz aspectos de la vida misma, de la filosofía, de la realidad nacional, el derecho, la democracia, la inteligencia humana, la psicología, la ética, el amor, el sexo y muchos temas más que te pueden dejar deliberando acerca de tu existencia luego de una dosis de escuchar a este señor. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.